Listos para la concentración de Alcalá de Henares, el amigo Fran nos viene al taller cinco minutos antes que empiece la concentración con una pequeña pérdida de gasolina. Pequeña, pequeña. Vamos a ver cuál puede ser el problema. Él me ha dicho que es un tornillo, ¿verdad, Fran? Las Vespas son motos de rico, van tirando la gasolina. Métete, métete de aquí. Fran, di a esta gente, la moto te tira gasolina y tú qué pierdes? Yo aceite. Pero del de dos tiempos, ¿eh? Entonces, vamos a ver un poco cuál puede ser el problema. Yo creo que, si tenemos suerte, sea simplemente desatornillando un tornillo. Siempre esto pasa a la Vespas, ¿no? Siempre, sí, atornillar, desatornillar. Bueno, gracias. Es muy sencillo. Es como, soy técnico en informática. Reinicio, apagar, encender. Apagar el router. Y restaurar, 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 configuración de fábrica. Ya está. Entonces, vamos a ver. Cualquier informático sabe hacer eso. Y vamos a atornillarlo y a ver si sigue perdiendo. Ahí. Vamos a ver. Fran, ponterra, se ve en el canto. Entonces, vamos a hacer otra cosita. Te voy a enseñar dónde está la pérdida de aceite, de gasolina. Está justo de aquí, de esta parte del carburador. Esta etapa probablemente se ha atornillado más de lo debido y se ha ovalado. ¿Has hecho mantenimiento últimamente, Fran? ¿La has hecho por tú mismo? Sí, claro, claro. Muy bien, no se ha arruinado la piececita. Mira, esta se ha ovalado. Y desde aquí, la pérdida de gasolina. Mira, esta ahora la vamos a sustituir con una nueva. Y ya vamos a resolver nuestro problema. Esta es. Vamos a meterla. Esta. Aquí. A mí me pasa eso mismo la termonisa. Y pa'lante. Sí, un apretador. Y ya está, listos. Y nos vamos a la concentración del Cala de Henares. ¿Cuántas cervezas me tienen que invitar hoy? 8.000. Fran, las que tú quieras. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Nos vemos ahora mismo, chicos. Nos vemos ahora mismo, chicos.